Una nueva masacre ha sido confirmada por las autoridades. Cuatro personas fueron asesinadas, al parecer, por hombres del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño. Entre las víctimas hay un líder social. San Pablo es un cacerío ubicado a cuatro horas de Cáceres en el Bajo Cauca antioqueño. Según las autoridades, hombres del Clan del Golfo llegaron hasta este inhóspito lugar y asesinaron a cuatro personas. Al momento, la información oficial que tenemos del ejército es que se ha hecho el hallazgo de cuatro cadáveres. Uno de ellos está identificado, es un representante de barqueros de ahí, de San Pablo. La única víctima hasta ahora identificada es Luis Miguel Echavarría, un líder campesino. A las tropas le dicen, esta persona, Miguel, es parte de la comunidad, al parecer es un representante de los barqueros. Los otros tres, es lo que a las tropas les informan, y eso se hace parte de una investigación, no son de la comunidad. Esta mañana, mientras el ejército trataba de acceder a la zona, fue hostigado. Según la gobernación de Antioquia, la población civil estuvo confinada 24 horas.